responder, así que continuamos respondiendo a las preguntas que nos envían nuestros oyentes. Precisamente nos escriben desde Tedis Hill. ¿En dónde queda eso? Tedis Hill, Providencia. No le creo. De Anita, si me puedes ayudar para buscar geográfico. Pues es que mire que si estaba buscando aquí no encontré Tedis Hill, seguro que existe. Sí, señora. ¿Dónde vivía Benny Hill? No, en Providencia. Desde Tedis Hill, Providencia, nos escribe Jorge Nitales y nos pregunta. Atención, esta pregunta es muy interesante. ¿Con qué sueñan los ciegos? ¿Con qué sueños? ¿Pero qué tiene que ver? Porque uno ve. Uno se imagina cosas, se imagina personas. O sea, uno ve personas en sus sueños, ve lugares. Interesantísima pregunta. ¿Y entonces? Pues consultamos con los más importantes cielólogos del país especializado. Cielólogos, Dios mío, qué vergüenza pirata. Y según estudios científicos, después de que averiguamos y encuestas con personas invidentes, los sueños varían según la ceguera. Atención, porque si es de nacimiento, sus sueños se refieren más que imágenes a sensaciones, a emociones, a olores y a sabores. Mientras que los invidentes que perdieron la vista a lo largo de su vida que tenían la facultad y eso, pues tienen un porcentaje de imágenes que percibieron cuando tenían la vista. Y ojo, como dato adicional, y esto fue lo más curioso de todo, los ciegos tienen un porcentaje más alto de pesadillas que las personas con visión normal. Es decir, los ciegos tienen más pesadillas porque dentro del lapso, del sueño, tienden a sentir los mismos peligros que sienten durante su vida. Exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, en ese caso, una persona ciega tiene el 25%, más o menos es el porcentaje, de pesadillas que una persona común y corriente. Ok, perfecto. Siguiente, Vilatica, estuvo muy interesante. ¿Encontraste te distinto a mí? Sí, señor, Providencia, en San Andrés Isla. Bueno, ahí está, para que vayamos conociendo el país. Muy bien, vamos con nuestra siguiente pregunta. Desde Circasia, Quindío. Sí, señora, 7 kilómetros al norte de la capital del departamento, Armenia. Qué maravilla. 7 kilómetros de Armenia se encuentra Circasia, en el Quindío. En Quindío todo es cerquita, muy chévere, muy bonito. Desde Circasia, Quindío, nos escribe Hugo Norrea y nos... Hugo Norrea. ¿No es el interesante apellido? El señor Hugo Norrea. Y nos pregunta, ¿todo el mundo contesta igual el teléfono? Pues, normalmente contestamos a lo, hola o bueno en México, ¿no? Dicen, órale, bueno. Sí, dicen, bueno. Resulta que no. La respuesta es no. La forma de contestar varía según el idioma y la cultura. Por ejemplo, encontré algo bien particular. En Rusia, la gente al contestar el teléfono dice, lo estoy oyendo. ¿En Rusia? En Rusia. O sea, el ruso. O sea, como que cuando contestan, lo estoy oyendo. Exacto. No dice, aló, hola, bueno. No, dice, lo estoy oyendo. Así, frío. Yo a veces contesto y digo, sí. Sí, puede ser. También. Eso es un momento de varía. A ver, dice, hello. Hello. Tengo una amiga que también contesta para algún contrato. Vamos con la siguiente inquietud. Número de erradicado. Desde Chocontá, Cundinamarca. Chocontá, aquí cerquita. Chocontá. Esa es más conocida. Chocontá, oficialmente leal y noble Villa de Santiago de Chocontá. Muy bien. Es un municipio que queda en la provincia de Almeidas, de la que es capital. ¿Qué? Así dice. No, eso es España. No, señor. Chocontá, Villa en Colombia. Así dice la información. Chocontá. Sí, señor. Chocontá, oficialmente leal y noble Villa de Santiago de Chocontá. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Ah, bueno. Ubicado en la provincia de Almeidas, de la que es capital. Se encuentra a 75 kilómetros al nordeste de Bogotá. Ahora sí. Es capital de Almeida. Muy bien. Vamos, mi chile, candidata. Y eso que está en la elección de cultura. Te he hecho contá. Cundinamarca nos escribe el balazo y nos pregunta. ¿Tienen mejor olfato las personas con la nariz más grande? Interesante pregunta. ¿Ustedes qué pensarían? Pues tiene la fuerza más grande. Cada uno tiene su nariz. ¿Para su nariz? Bueno, pues la respuesta es no. Efectivamente, el olfato depende de la cantidad de receptores que tenga una nariz, pero no depende del tamaño. Por ejemplo, un conejo tiene la nariz más pequeña, pero tiene mejor olfato que un humano porque tiene más receptores. Así que Nairo Quintana tiene el mismo olfato que algunas actrices y presentadoras de televisión. No, si fuera por eso, Paula Jara, no, usted estaría muerto. Y alguna presentadora. Oye, estamos tan terribles, compañeros. Yo les tengo que decir. Yo llegué a la visita muy cerradita. Yo llegué unos minuticos después, pero estamos terribles. Adelante, mirática. Y creo que Paula Jara la tiene menos que un conejo. Y Hernán Orduela sería un perro antinarcótico. Es una cosa impresionante. Bueno, desde Pajarito, Boyacá. Sí, señor, a 176 kilómetros de la ciudad de Tunja. Muy bien. Y a 343 kilómetros de Bogotá. Muy bien. Pajarito. Desde Pajarito, Boyacá, nos escribe Lola Miras Parada y nos pregunta. Lola Miras Parada. Un saludo para Doña Lola y un abrazo. Un besito para Doña Lola. Un besito para Doña Lola. Y nos pregunta. Y ahora, pero dale besito a Doña Lola. El besito, mandémosle un besito a Doña Lola. Y nos pregunta. ¿El escudo de la bandera de Colombia ha sido el mismo siempre? Interesante pregunta. Duda. Pues la respuesta es, ¿ustedes qué piensan? No. La respuesta es sí. ¿En serio? Este escudo fue aceptado en 1834 por el entonces presidente Francisco de Paula Santander. Y aunque luego tuvo algunas, según la administración que estaba de turno, tuvo, pues digamos, algunos detalles, ha sido el mismo. Contiene un gravísimo error, tanto así que se darán cuenta por qué es el mismo. ¿El Istmo de Panamá? Sí, señor. Incluye el Istmo de Panamá que Colombia perdió el 3 de noviembre de 1903, así que no debería incluirlo. Y algo peor. Lo rendimos, querido. Resulta que nuestro escudo tiene el cóndor andino como animal que representa a la nación. Además es un animal que está en vía de extinción, apenas hay por muchos cien de estos animales en el país. Y hay un pequeño detalle. ¿Qué? Recordemos que este animal se alimenta especialmente de materia fecal y carroña. Sí, señor. Tiene un olivo en la boca, que es lo que tiene como animal. No, es como un pedazo de bollo. No, un gusano, un gusano. Este animal se alimenta de carroña y materia fecal. Entonces, si ustedes se preguntan por qué a veces nuestro país anda como anda, pues ya se imaginarán si ese es nuestro animal símbolo representativo, pues seguramente tendrán algún tipo de explicación. Miratica, antes de que nos vayamos, le dejo dos preguntas que nuestros oyentes mandaron a través de 316, 741, 46, 65. La primera de ellas, ¿por qué los niños las primeras palabras, las que son más fáciles de aprender, son groserías? Interesante. Siempre el niño chiquito dice, ¡Uy, está! Bueno, lo consultaremos con nuestro vulgar óvulo. Exactamente. Y la segunda, ¿por qué el agua caliente ablanda una papa pero endurece un huevo? Uy, qué interesante pregunta. Bueno, las tendremos acá para... Escribanles, háganme el favor y en la próxima le traen la respuesta a los oyentes. Con nuestro huevólogo y vulgarólogo especializado estaremos averiguando estas preguntas. Yo, por ejemplo, tengo una que estoy averiguando y es por qué el pato donald cuando se baña sale de la ducha con una toalla y después no usa pantalones. Ay, qué divino, porque es el pato donald.